Esta semana los coleccionables en 45 segundos. Oye, podéis estar tranquilos que este vídeo no va por fascículos, que ya se os veía preocupadillos. Y es que es más fácil que llegue el final de saber y ganar que el de algunas colecciones. Porque igual haces una de coches antiguos y el último fascículo sale el tuyo, que te lo compraste hace un mes. A veces meten fascículos por meter. Hice yo una de una figura del cuerpo humano y cuando acabé tenía 5 pulmones y 3 páncreas. Nos lían porque claro, el primer fascículo siempre es un chollo. Te dan la primera pieza, el mueble para guardarlas, el libro con la historia de la colección, un jersey de punto y medio kilo de lomo ibérico por un euro. Pero luego eso empieza a subir de precio y llega un momento que tienes que pagar los fascículos por fascículos. Pero bueno, si eres fan, lo mejor para disfrutar de tus colecciones es convertir tu casa a lo Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Lowi, así de simple.